muy bien amigos seguimos con Ulpiti Crucía Urbano pero este video va a ser aplicable para cualquier tipo de vehiculo que posea traccion delantera o igual que sea 4x4 pero que traiga muñon o junta homocinética cualquiera de los dos nombres no es mundialmente conocido como junta homocinética porque? porque la vamos a cambiar? porque truena, truena al girar al dar vueltas hacia izquierda como derecho empieza a tronar entonces este video es aplicable para cualquier tipo de vehiculo ya habia yo grabado por ahi un video pero quiero grabar este un poco mas explícito para que ustedes lo vean y lo apliquen se les haga mas facil a realizar el trabajo muy bien vamos a empezar que hay que hacer primero? obviamente vamos a brevemente aflojar las las tuercas de la rueda vamos a aflojar la tuerca del muñon o junta homocinética por riquito hay su su candado que previamente ya liberé su candadito bien el pasador del candado la chaveta vamos a aflojarlo vamos a proceder primero con el del muñon o junta homocinética acto seguido que vamos a hacer vamos a levantar esta rueda vamos a poner nuestra torre de seguridad y quitamos rueda y de ahi vamos a empezar otra vez a ver que es lo que vamos a hacer muy bien vamos a seguirlo haciendo el movimiento muy bien ya quite la rueda ya está alzado su torre de seguridad como ustedes pueden ver una vez mas les hago hincapié la seguridad hay que instalar una torre de seguridad para prevenir cualquier tipo de accidente mis amigos muy bien vamos a terminar de sacar nuestra torre que ya habiamos aflojado y vamos a sacar estos dos tornillos uno por aqui y uno mas abajo por aca son los que sujetan al caliper posteriormente vamos a aflojar estos dos tornillos que sujetan al amortiguador y por ultimo vamos a liberar el de la terminal y de esta manera ya estamos listos para liberar nuestro muñon vamos a proseguir muy bien ya liberé el caliper aca lo tenemos caliper y mordaza las dos piezas el cesto de en vez ya queda listo ya queda libre ya quite las dos tuercas que sujetan al amortiguador la tuerca de la terminal ya la liberé ahora como vamos a a liberar esa ese terminal vamos a utilizar nuestro mazo y vamos a dar unos golpes eh... fuertes aca aqui hasta ya se termino de de aflojar el disco que quedo bueno ustedes pueden ver asi se libera una terminal de su de su nido están las tercas estas tambien van a presion un muñon vean ustedes con su edad porque no queremos maltratar la rosca y de esta manera ya queda liberado nuestro nuestro muñon bueno el muñon todavía esta ahi esta pieza se le llama espiga porque sostiene a todo lo que es el valero y sostiene todo el peso del vehiculo bueno con ayuda del resto de la suspensión pero aqui es donde se apoya principalmente el peso del vehiculo muy bien ahora vamos a terminar de liberar esto para que ustedes vean como muy bien ya libere los tornillos y ya saque el muñon por un lado como ustedes pueden ver es asi como sale y ya queda libre el muñon aqui lo que yo les voy a enseñar es como cambiar medio muñon que es esto medio muñon o media junta homocenetica todo esto es la junta homocenetica completa si ustedes van a cambiar la junta homocenetica completa bueno pues hay que empezar desde aca como se le vera de alla muy bien este solamente utilizar por ahi una palanquita una uña este hacemos palanca y sale y sale este tipo de muñon no es tan dificultoso como en otros como en Ford por ejemplo que vienen un poco duros para sacarlos este si sale mas o menos solamente abajo hay que tener la precaucion de poner por ahi una alguna ollita algo para recuperar el aceite porque pues se va a tirar y ese aceite lo podemos volver a recuperar para no desperdiciar en este caso yo les voy a enseñar el como cambiar el medio muñon que es lo que en si se daña en cualquier vehiculo el medio muñon o media junta homocenetica que es esto que es la parte es la que siempre hay mas movimiento mas torsion la parte de adentro no tanto la parte de adentro internamente se le llama la triseta no tiene tanto problema eso dura años y a menos de que se le salga la grasa se rompa la bota o el cubre polvo y se le salga la grasa es la manera en que se pudiera dañarse pero de ahí en fuera no no hay ningún problema esta es la que siempre tiene menos o esta expuesta a que dure menos por la torsion que hace y los giros y todo eso entonces esta siempre es la que se va a dañar y esta es la que vamos a recuperar muy bien que vamos a hacer voy a quitar los dos cinchos para de este modo el cubre polvo hacerlo mas hacia atrás para que me de chance de liberar este el medio muñon vamos a ver como nos queda muy bien ya libere los cinchos que sujetan el cubre polvo y aqui queda expuesto ya la junta homocenetica la media junta como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver ahora como voy a liberar muy bien este el estiado internamente lo que es la flecha en la punta lleva un candadito y acabando este procedimiento les voy a usar ese candadito es el que impide que la que el resto de la del medio muñon se salga de la flecha para el liberal lo vamos a usar nuestro nuestro masito y vamos a golpear esta parte de aqui el solido que es el centro no en el eje por un lado y con la otra mano van a sujetar firmemente y con la otra el masito le vamos a dar unos golpes mas o menos este fuertes pero bien firmes que no haya rebote y eso va a hacer que podamos extraer nuestro nuestro medio media junta homocenetica muy bien muy bien vamos a hacer ese procedimiento muy bien ya quedo liberada ustedes pueden ver ahi quedo aqui quedo nuestro medio muñon o media junta homocenetica aqui en la punta no se si la toman me lo permite va el candadito aqui exactamente va el candadito no se si lo ven que se mueve bueno este es el candadito observen este mueve este es el que impide que se salga el resto de la junta muy bien ahora vamos a reemplazar la nueva la nueva junta homocenetica el nuevo media junta homocenetica y vamos a ver como nos queda pero previamente vamos a sacar este cubre polvo porque la otra junta ya viene con su cubre polvo nuevo su grasa nueva entonces la vamos a retirar para poner un nuevo cubre polvo muy bien vamos a hacer muy bien aqui tenemos la media junta homocenetica la media junta ya usada ya vieja su cop su gota o cubre polvo y aqui tenemos la nueva junta observen ustedes es completamente nueva su cubre polvo nuevo su tuerca nueva cintos nuevos cintos nuevos y grasa muy bien que vamos a hacer bueno pues nuestra nueva junta ehh cuando ustedes compren la junta cerciorense bueno antes de ir a comprarla cercioren o cuenten el numero de estrías porque a veces difieren algunos modelos y a veces en las refaccionarias ehh no tienen el dato muy preciso y pues pueden llegarles a preguntar ese dato entonces para que no hagan doble doble viaje y todo eso cuenten el numero de estrías cuentenlos por ejemplo este es de 23 estrías ehh parece que tambien hay de de 21 estrías entonces para este modelo hay que contar este es de 23 si ustedes les preguntan de cuanto es de 23 es de 23 ah muy bien entonces le venden la correcta muy bien ehh ustedes como pueden ver aqui lleva una especie de engrane este es para el sensor del ABS este no lo lleva porque? porque pues este vehículo no trae ABS asi viene de fabrica pero no importa si los venden con o sin ABS queda no importa no pasa nada aqui lo que sucede es que este no trae el sensor y pues no va a tomar la lectura pero no le estorba no le pasa nada entonces si como este no lleva ABS pues no importa pueden comprarlo con o sin ABS obviamente que si lleva ABS pues tiene que ser esto si le ponen uno de estos sin el engrane del ABS pues no va a funcionar el sensor y pues por ende va a marcar falla o error en su talero del ABS muy bien vamos a echar la grasa como lo vamos a hacer? vamos a exprimir este bote vean ustedes queda totalmente lleno a la hora de meter la flecha se va a terminar de llenar se sale por los baleritos este pues lo terminamos de exprimar bien este nomas para que ustedes vean el procedimiento vamos a poner el cubre polvo en la flecha bien lo vamos a poner y de esa manera la vamos a armar entonces vamos a seguir haciendo el procedimiento mis amigos muy bien amigos ya instale la bota que es muy fácil ya la instale ahora vamos a instalar nuestro media nuestra media junta como lo vamos a hacer? vamos a acoplar en la flecha vamos a encaminar vamos a sentir como se incrusta la media junta en la flecha como se sienten las estriebras donde va a encajar donde va a sentirse donde entra muy bien ya que lo tengamos así vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a agarrar firmemente la flecha y como que si la empujamos hacia adentro de la transmisión esto es para sentir una especie de tope esto es para evitar el rebote y la flecha obviamente empujandolo con la misma media junta con esto hacia adentro y en la punta de la flecha con cuidado con un golpe un poquito fuerte pero contundente vamos a ir empujando la flecha vamos a sentir como el candadito que les comento yo que es este disculpas por la toma porque no enfoca bien nuestra camarita pero ahí se ve como este candado se va se va metiendo se va va caminando por dentro de nuestro medio muñol o media junta mozonética hasta que llegue al final hasta el tope entonces ya se va a sentir donde encaja perfectamente muy bien vamos a terminar de hacer esto muy bien ya instale la media junta hice el procedimiento como tal como se los dije y pues ahí está muy bien que falta por verificar bueno con su dedo verifiquen sientan como la estría completamente entró dentro de nuestra media junta mozonética pero también van a verificar que no se sienta el candado recuerdan el candado que les comenté bueno porque a veces ese candado no se no se no encaja completamente y a la hora de estarlo metiendo el mismo la misma la misma la misma media junta lo va a empujar entonces va entonces no va a quedar candadeado entonces debemos verificar con nuestro dedo que en verdad este candado quedó internamente ya anclado y de esta manera nos aseguramos que quedó bien ensamblado de lo contrario volvemos a repetir la operación obviamente como ya no tiene como no tiene el candado donde debe de ser va a salir fácilmente repiten la nueva operación de hecho esto se los comento porque cuando si usamos la misma el mismo candado pues este a veces ya vienen con desgaste yo por ejemplo intenté poner el mismo esto para que ustedes vean y se quedó afuera de hecho se trono pero el mismo kit trae el candado nuevo entonces les sugiero les sugiero que usen otro candado nuevo para que no pase esto y ustedes se aseguren de que de que va a quedar bien este medio muy bien instalado y que no se nos que no nos vaya a dar problemas muy bien que sigue bueno vamos a terminar de poner el cubre polvo y le vamos a poner los hinchos nuevos muy bien vamos a seguir pues bien ahi quedo ya instalado el medio la media junta homocinética que pueden ver ahi quedo los hinchos instalados como vieron muy sencillo verdad tal vez lo tallen un poquito si no es la primera vez que lo hacen vean como esta durito y es nuevo encostadito que vamos a hacer a volver a armar vamos a como ustedes pueden ver la flecha va a encajar aqui en el valero le pegamos eso le pegamos eso instalamos los dos tornillos en el amortiguador ponemos terminal caliper cerca correspondiente y listo muy bien vamos a terminar de armar mis amigos muy bien mis amigos ya termine de armar ya nada mas queda apretar lo suficientemente la tuerca del muñon ustedes pueden ver utilizo una palanca pongo aqui un desarmador o algo para impedir que que el eje gire y que trabaje la transmision ya que la transmision esta parqueada literalmente llevo un candado pero no queremos dañar ese candado por cuestiones de hacer esta maniobra entonces vamos a impedir que gire vamos a frenarlo incrustando algo en el disco y de esta manera pues impedir algún tipo de daño al en el proceso de apretar esta tuerca debe ir mas o menos suficientemente apretada no vamos a recargar nuestra tuerca solamente vamos a esta palanca vamos a sentir donde ya definitivamente no gira y es y con ese suficiente no vamos a a recargar todo nuestro peso pero si debemos asegurarnos que vaya lo suficientemente apretada esta tuerca ya que esta tuerca hace que también el el que el valero no se no se abra porque el mismo muñon hace la operacion de mantener el valero cerrado ya que este tipo de valero este si se afloja se abre el valero y empieza a tener fuego entonces esto debe haber lo suficientemente apretado por aquí lleva una especie de chaveta ahí se la vamos a instalar para evitar que que se gire aunque definitivamente la tuerca viene un poco ovalada esto es para evitar que se que se gire pero con esto ya es suficiente muy bien amigos como pueden ustedes ver ahí quedo el el nuevo medio media junta musulmética y de esta manera terminamos este trabajo como pueden como pueden ustedes ver fue sencillo práctico sencillo como es mi lema queda no mas falta poner la rueda bajar y listo y queda terminado muy bien amigos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó un like no olviden suscribirse para los que aún no lo han hecho y nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo adiós